Me enseñaste que con amor se vencen los miedos En mis noches de soledad siempre estabas tú Mi señora, tú me auxiliaste en mis tempestades Yo te entrego a ti para siempre, mi corazón Oh María, Madre nuestra, tu mirada es regalo del cielo Cada día que despierto siento fuerzas porque estás conmigo Oh María, tú mi reina, aclamamos alegres tu nombre Virgen pura, Virgen santa, la más linda eres, Madre de Dios Eres fuente de luz divina que abraza el mundo Yo te entrego a ti para siempre, mi corazón Oh María, Madre nuestra, tu regazo es cariño, es consuelo Cuando duermo me abandono en el cruce de tu manto eterno Oh María, tú mi estrella, la razón de mi canto y mis sueños Madre brillas, Madre mía, a todos nos conduces a Dios Oh María, Madre nuestra, tu mirada es regalo del cielo Cada día que despierto siento fuerzas porque estás conmigo Oh María, tú mi reina, aclamamos alegres tu nombre Virgen pura, Virgen santa, la más linda eres, Madre de Dios Oh María, Madre nuestra, tu regazo es cariño, es consuelo Cuando duermo me abandono en el cruce de tu manto eterno Oh María, tú mi estrella, la razón de mi canto y mis sueños Madre brillas, Madre mía, a todos nos conduces a Dios Madre mía